Hay alarma entre los dueños de mascotas en Manizales. En la primera quincena del año ya son 12 denuncias de perros envenenados y más de 40 callejeros que han aparecido muertos. José Fernando Berrío con el desarrollo de la noticia. Mónica, muy buenas tardes. Pues lógicamente que las autoridades están en total alerta al conocerse estas denuncias del sacrificio de animales. Y todo porque esta capital por tradición ha tenido en los hogares, las familias, las mascotas. La estadística dice que en los últimos 10 años el número de mascotas, sobre todo de perros, se ha triplicado en esta capital. Y en este momento también dicen que desde el año 2013 se viene presentando la práctica de envenenamiento o muchas veces agredir a los animales hasta con armas blancas. Este era Nerón, uno de los 12 perros que han sido envenenados en Manizales en las últimas dos semanas. Según su dueño, muy temprano en la mañana le dieron comida con veneno. Empezó con unos síntomas muy raros, el perro muy desesperado por la tarde y empezó a convulsionar y a tirar baba blanca por la boca. Envenenado y a llorar desesperado, pues estaba tan desesperado que se tiró desde arriba, desde ese piso. En los colectivos de animalistas de la ciudad aseguran que ya han recibido las denuncias. En los parques, en los barrios, se ha hallado elementos tóxicos y nocivos para las mascotas, tanto para felinos como para caninos. Que había en la cumbre arroz con veneno y en el Sinaí, pero y una perrita es que quiera, ojalá den con el responsable. Según los animalistas, en las brigadas de alimentación a mascotas, en una salida se encontraban hasta 60 perros callejeros y ahora solo alimentan a 10, porque los están desapareciendo. Los barrios de la Comuna Norte son los que más se han visto perjudicados por el envenenamiento de mascotas. Las autoridades ya toman medidas. Ya con la Policía Nacional se vienen adelantando las investigaciones pertinentes, además porque ello va en contravía. No solamente la Ley 17.34 de 2016, que establece unas sanciones de carácter pecuniario, sino también de detención. La privación de la libertad para quien sea responsable de la muerte de una mascota iría desde 12 hasta 36 meses. En Manizales, desde hace un año y medio, fue creado el GARA, es el Grupo de Atención y Rescate Animal. Es una posibilidad para que la comunidad denuncie cuando hay maltrato hacia las mascotas o también cuando están en algún estado de abandono. La información desde la capital de Caldas con José Fernando Berrío Becerra, Noticias Caracol.